¿Dónde naciste? Nací aquí, en la Ciudad de México, en México. ¿Montaña o playa? Yo creo que playa. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Pizza o hamburguesa? ¡Hamburguesa! Mil, mil veces. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Género favorito de película? Suspenso. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿Un color? Rosa. ¿Comida favorita? El pozole. ¿Un animal? Los pingüinos. ¿Un sabor? Un sabor. Ok. Yo creo que el sabor del café. ¿Perro o gato? Perro. Soy medio alérgica a los gatos, la verdad. ¿A quién admiras? Híjole, es que admira a mucha gente. Ese sí está difícil. ¿A mí qué me admira? Una persona, ¿qué? Alguien que admire. Yo creo que... Chiara Ferrañi. Cuéntame algo que la gente no sepa de ti. Solo los cercanos conocen. Ok. Este... Algo que solo los cercanos conocen. Ok. Porque cuando te conocen dicen, ah, no sabía eso de ti o no me imaginaba eso de ti. Yo creo que tengo una obsesión con el orden. Muy, muy que. O sea, todo tiene que estar en su lugar. O sea, si ahorita vieras mi escritorio... Ya, estoy verificando que está todo bien. No, no, no. O sea, si ahorita vieras mi escritorio, o sea, mi celular está al lado de mí perfectamente bien derecho. Porque si no me da como una ansia de ponerlo derecho. O sea, yo creo que tengo... Esa es una manía fuerte que tienes. Sí, exacto. Si te tocara la lotería, ¿qué sería lo primero en que te gastarías el dinero? Eso que acabas de pensar. Yo creo que compraría una casa. ¿Un olor? Uf, me encanta el olor al libro nuevo. Si hicieran una serie de tu vida, ¿cómo se llamaría? Santo Dios. Yo creo que se llamaría Yin Yang. ¿Qué te gustaría hacer o probar que no hayas hecho todavía? Yo me muero por aventarme de paracaídas. Me muero. Y ya lo quiero hacer. Uno de los días más felices de tu vida, uno de ellos. Bueno, uno de los días más felices de mi vida fue el 31... Sí, creo que fue el 31 de agosto del 2013. Gané un premio en los Kid Choice Awards. Y fue uno de los días más felices de mi vida. ¿Algún momento embarazoso, vergonzoso, te recuerdes? Bueno, es que he tenido varios, ¿eh? O sea, soy una persona medio imprudente a veces. Pero yo creo que uno que tengo como muy presente. Estaba grabando una serie y habían unos chavitos. Muy intensos. Pero muy intensos. Estaba hablando que todo el tiempo gritaban, todo el tiempo saltaban. Todo el tiempo estaban como que aquí hostigándote. Y entonces fue uno de esos días que yo estaba cansada de todo. Llegué con un señor de producción y le dije, es que hay dos chavos que me tienen harta. O sea, todo el tiempo están gritando, todo el tiempo están saltando y ya no lo soporto. Y entonces el señor me dijo, ¿y qué harías si tuvieras a su papá enfrente? Le dije, ay, le diría que los educara bien. Y me dijo, es que es su papá. Y yo, ¡ay, no! O sea, yo decía, tierra, trágame, por favor. Y el señor, o sea, de verdad, el señor, no sé si estaba entre enojado, apenado, no sé. Yo estaba, quería morirme. O sea, yo dije, no, ya, me van a despedir. Yo ya no quiero regresar a grabar aquí. Pero ya, como que se le pasó. Obviamente yo no lo podía ver a los ojos. Yo creo que es uno de los que más tengo presentes. ¿Qué quería ser de pequeña? Ay, de pequeña quería ser astronauta. Una palabra que te describa según la gente que te conoce. Es decir, a ti te han dicho, es que tú eres muy... O sea, me han dicho que soy muy linda, pero muy linda en mi forma de ser. Que siempre estoy al pendiente de la gente, que siempre estoy ayudando, que siempre quiero que la gente esté bien antes de cualquier otra cosa. Es como que soy muy bondadosa en ese aspecto, no sé cómo decirlo. Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? Fácil, siempre lo he pensado. Leer mentes. O sea, siempre, siempre lo he pensado. ¿Alguna manía? Ah, el orden. El orden, exacto, el orden. Estaba pensando como en otra, pero yo creo que el orden. ¿Qué valoras más en una persona? Su honestidad. Más que cualquier otra cosa, aunque sea dolorosa, prefiero. ¿A qué le tienes miedo? A la soledad. ¿Recuerdas algún personaje de dibujos animados favoritos? Desde cuando era chiquita me encantaba ver las chicas superpoderosas. Y como tengo dos hermanas, yo no sentía las chicas superpoderosas. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? ¿Y ya en este instante? A Nueva York. Es mi ciudad favorita en el mundo. ¿Eres una persona de la mañana o de la noche? De la noche, mil veces. ¿Algún pasatiempo, hobby? Me encanta correr. Es un hobby que fui adquiriendo porque la verdad al principio lo odiaba, pero poco a poco fui corriendo y corriendo y corriendo y yo creo que es correr. ¿Has tenido algún apodo, sobrenombre? Probablemente sí, pero no me lo sé. ¿Te acuerdas? No, o sea, probablemente la gente me pone y no me lo dice. Pero así que yo lo tenga, no. ¿Algo que te moleste? ¿Algo que me moleste? Algo que me moleste. Me molestan muchas cosas, pero yo creo que lo que más, más, más me puede sacar de mis casillas es como la injusticia. La injusticia en, no sé, en juzgar a la gente sin conocerla, en hacer prejuicios, en hacer deducciones. Todas estas ideas. Ay, es que yo pensé que no querías. No lo pienses. Pregunta. Como ese tipo de cosas. ¿Cómo te ves jubilada? ¿Cómo me veo jubilada? Me veo... Híjole, es que me encanta tanto mi trabajo que no me veo jubilada. Pero cuando lo haga, yo creo que voy a estar en una casa o un departamento, en la playa. Miami me encanta, o sea, me encantaría terminar mi vida en Miami. Casada, o sea, con mi esposo. Yo, probablemente mis hijos ya tengan nietos. Porque, ah, ojo, algo que yo anhelo en mi vida, desde toda la vida, es ser mamá. Entonces, yo creería que después mis hijos tengan hijos. Entonces, que mis nietos me van a visitar. Tener un perrito. Y tomar mucho café. Es que amo el café. ¿Algún recuerdo de tu infancia? Bueno, yo tengo el recuerdo de reyes. O sea, cuando llegan los reyes magos. Los reyes siempre nos traían a mí y a mis hermanos. Bueno, entonces, para el circo. Yo sé que ahorita el circo, o sea, en ese momento no lo veíamos así, ¿sabes? Íbamos en la pasada, íbamos increíble. Pero, o sea, era un día muy especial. Porque todos los años, ¿eh? O sea, no fallaban. Era un día de pasarlo en familia, de ir al circo. O sea, era muy, muy bonito. Me gustaba mucho ese día. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Pasar tiempo con la gente que quiero. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Le diría muchas cosas. Entre ellas, le diría, aguanta que todo esto va a pasar. Le diría, no peles los comentarios de ahorita. No le hagas caso a la gente que está ahorita. O sea, a mí yo de hace 10 años le diría, no le hagas caso a la gente que está en tu presente. No va a durar. Se va a ir. Y a ti te va a ir increíble. Deja de angustiarte por personas que no lo valen. ¿Alguna telenovela que recuerdes haber visto toda o casi toda, si la hay? Bueno, en sí, telenovela, cuando yo era muy chiquita, tenía como, yo creo, 5 años. O sea, cuando empecé en todo esto, había una telenovela que se llamaba Alegriges y rebujos. Y me encantaba. Y yo me acuerdo que yo me vestía como la protagonista. Y si la protagonista traía, bueno, hasta la fecha una amiga, porque me puse estos mechones rosas. Hasta la fecha una amiga me molesta. Me dice, es que estás tan traumada con Alegriges y rebujos que hasta te pintaste el pelo. Y yo, bueno, ¿qué hago? No, 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 no.